Hola, soy Patricia, vengo a darme la cuarta dosis, soy trabajadora social, trabajo en salud y ante este rebrote, bueno, decidí darme la cuarta dosis. Parece que hay poca gente, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Cuarta dosis aplicada, en este caso me dieron la Pfizer, la atención como siempre impecable, todos son muy amables, así que bueno, no dejemos de cuidarnos, completemos el esquema de vacunación, porque aunque parece que esto pasó, tenemos que seguir cuidándonos. Gracias. Gracias.